En The Latin Metal Crew vamos a sumergirnos en el mundo de la historia y el metal con la canción Guacalera de la banda argentina Avernal. Conoceremos la historia detrás de las letras para ponernos en contexto de de qué nos hablan cuando escuchamos este temazo. La canción toma su nombre de la localidad de Guacalera en la provincia de Jujuy, Argentina. Este lugar es conocido por su capilla histórica y posee el sitio donde el cuerpo del general Lavalle fue desmembrado para evitar su captura. Esto nos sitúa en el contexto histórico que Avernal ha querido capturar en su música. Pero antes de ir más sobre el hecho que relata la canción en sí, veamos quién fue Lavalle. Juan Galo de Lavalle fue una figura central en las guerras de independencia de Argentina y un líder militar del Partido Unitario. Nacido en Buenos Aires en 1797, logró ser gobernador de la provincia de Mendoza y Buenos Aires. Uno de los hechos más controversiales en la historia argentina tuvo como protagonistas a Lavalle el entonces gobernador de Buenos Aires Manuel Dorrego y Juan Manuel de Rosas, quien unos meses después lo sucedería, luego de los gobiernos del mismo Lavalle y Juan José Viamonte. En 1827, Dorrego fue elegido gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, debido a la presión de la guerra con el imperio brasileño, Dorrego se vio obligado a firmar la paz, reconociendo la independencia de la banda oriental. Esto provocó un motín unitario, el 1 de diciembre de 1828, y en ese motín Lavalle derroca a Dorrego. Sin elementos para contrarrestar la fuerza de línea, Dorrego se dirigió al campamento del coronel Juan Manuel de Rosas, pero termina siendo traicionado y entregado a Lavalle por el coronel Mariano Hacha. El 13 de diciembre de 1828, Dorrego es fusilado por orden de Lavalle sin proceso ni juicio. Durante 1829 se producirían una serie de idas y vueltas, con fraude electoral incluido, y Lavalle y Rosas firmarían el pacto de barracas que le daba a Aviamonte la gobernación de Buenos Aires. Poco después, Lavalle se retiró a Uruguay y en diciembre de ese mismo año, Rosas asumió como gobernador de la provincia. Tras ser derrotado en la batalla de Famayá en 1841, Lavalle se vio obligado a huir hacia el norte del país. Perseguido por fuerzas superiores, su situación se volvió cada vez más desesperada. El 9 de octubre de 1841, los federales dieron con la casa donde se encontraba Lavalle y dispararon a la puerta. Una de las balas atravesó la cerradura e hirió de muerte a Lavalle, que murió más tarde ese mismo día. Otras versiones suponen que Lavalle se habría suicidado, aunque no se ha podido comprobar esa afirmación. Tras saber de la muerte del general, los federales ordenaron la búsqueda del cuerpo para decapitarlo y exhibir su cabeza en una pica. Al saber esto, y ya entrando en el hecho que narra la canción en sí, sus soldados, en un acto de lealtad y respeto, llevaron a cabo una misión para evitar que su cuerpo cayera en manos enemigas. Se juraron proteger su cuerpo de la profanación. En Huacalera fue donde se desmembró el cuerpo semipodrido del general Lavalle, a filo de cuchillo y a la orilla de las aguas de un arroyo, como dice la canción. Los restos de Lavalle fueron llevados en un viaje épico, envuelto en su poncho de seda celeste, a través de territorios hostiles. Este acto simbolizó la resistencia y el espíritu indomable del general y sus seguidores, los soldados del infierno. La cabeza, el corazón y los huesos de Lavalle siguieron viaje hacia Potosí, en la actual Bolivia. Las partes blandas fueron envueltas en una bolsa de cuero y las enterraron cerca de la capilla de la Inmaculada Concepción, en Huacalera. De allí sale el 5 días a caballo de la letra. La distancia entre Huacalera y Potosí son unos 600 kilómetros y se tardarían aproximadamente unos 5 días el recorrerla a caballo. Al llegar a Potosí, los restos de Lavalle fueron recibidos con grandes honores por el gobierno boliviano y fueron finalmente inhumados. En 1861 fue trasladado al cementerio de la Recoleta, Buenos Aires, Argentina, y allí permanece hasta la actualidad. Todo este periplo se resumió en un buen desenroll de una increíble banda como esa Bernal y en su canción Huacalera, que abre el disco Requiem para los Rebeldes, Necrología parte 1 del año 2011. Espero les haya parecido interesante como a mí conocer más sobre qué piensan nuestras bandas favoritas cuando escriben sus canciones. Vamos a tener más videos así, no solo sobre historia, sino también sobre literatura que inspiran a las bandas para escribir sus letras. ¡Nos vemos en la próxima!